Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda, quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. 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 Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Bueno es Dios Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Bueno es Dios Mis manos alzaré Mi vida Entrejaré Mi voz Levantaré Bueno es Dios Y no me cansaré De darle todo a Él Yo quiero serle Fiel Bueno es Dios 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 Ha sido bueno Dios Dios Ha sido bueno Dios Ha sido bueno Bueno es Bueno es Vamos a ponernos aquí y cantarlo de nuevo Dios 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 Bueno es Dios Bueno es Dios Ahora Ahora Dios 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 Gracias por ver el video.